¿Por qué la gran parte de la película está filmada en Alemania? Porque está filmada, incluso hay muchas imágenes de vos caminando por un bosque, la nieve. ¿Y por qué la película termina en 1975 cuando las tres A de López Rega te incluyen en una lista de futuros desaparecidos? Cadáveres, sí. Cadáveres, como quieras llamarlo. Este, no sé, fue una decisión del director, Montes Bradley, que dijo, me interesa ese primer periodo tuyo, lo demás es demasiado cercano, vamos a esperar, tal vez en una segunda parte dentro de algunos años, no sé, no sé. Pero Alemania sí es un lugar entrañable para vos. Bueno, además quiso filmar solamente en Alemania y, este, sí, es entrañable, pero sinceramente, y no para ser demagogia, me gusta mucho más la Argentina, porque, claro, acá desde el punto de vista artístico y cinematográfico, es decir, veo mucho más cosas, la gente, etcétera, etcétera. Así que me hubiera gustado también algunas escenas en la Argentina, en el lugar donde yo vivo, mi casita fue denominada por Osvaldo Soriano el Tugurio. Bueno, entonces, me hubiera gustado también que se filmara en el Tugurio, ¿no?, con mis libros y los diarios y todas esas cosas que tengo, los archivos que tengo allí. Bueno, pero fue decisión de Montes Bradley, así que le pareció interesante los diversos oficios que tuve y las diversas aventuras del primer periodo y también, principalmente, mi experiencia con el primer peronismo, ¿no? Eso le interesó muchísimo y dedico bastante tiempo a eso. Bueno, una experiencia, por lo que veo en la película, conflictiva. Muy conflictiva, sí. Primero, como obrero, digamos, como obrero timonel, como marinero timonel, esto de que me desembarque por cumplir con una huelga aprobada por la Asamblea General del Gremio. Y la segunda cosa es lo de filosofía, que ya fue una decisión mía, pero allí estaba Jorge Cesarsky, un tipo de ultraderecha, con el CEU, el Centro de Estudiantes Universitarios, realmente, que era una verdadera policía dentro de la universidad. El mismo periodo lo vivió David Viñas, así que él puede también contar lo que fue aquello, ¿no? Es decir, era según también la universidad o la facultad que uno daba, pero filosofía estaba en manos realmente de la ultraderecha y no lo pude soportar. Bueno, hablás en la película siempre de un socialismo libertario, ¿no? Esto creo que han sido tus ideas a lo largo de la vida, el socialismo libertario. Y también hay una anécdota muy divertida, muy divertida, que es cuando Julio Cortázar te recomienda como escritor y después confiesa que no te ha leído, que es un error. Ah, sí, sí. Yo siempre se lo voy a agradecer esta equivocación de Julio Cortázar, porque resulta que sale mi libro Severino Di Giovanni y a los pocos días viene Cortázar de París a través de Chile y ahí lo va a recibir Osvaldo Soriano. Y Osvaldo Soriano hace una página entera en la opinión y una de las preguntas es a Cortázar cuáles son los autores jóvenes que más le gustan. Y él dice Paco Urondo y Osvaldo Bayer, cosa que cuando yo lo leí me pegué un susto bárbaro, hasta me lo creí, digamos. Estaba feliz. Y al día siguiente Tomás Eloy Martínez nos invita a almorzar, a Cortázar y a mí, en un bolichón de ahí de Leandro de Alem. Y llega primero Cortázar, y yo por supuesto estaba esperando, y viene Cortázar y lo primero que me dice es que me tenía que pedir mil disculpas. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no leí tu libro y dije que eras uno de mis lectores preferidos. Dice, pero lo que pasa es que Soriano en el avión me pregunta esto y no se me ocurrió otra cosa. Dice, porque yo me acordaba que me había visitado hace poco Paco Urondo en París con un libro que era el Severino Di Giovanni y a Osvaldo Bayer. Entonces me acordé de esa escena y dije, Paco Urondo y a Osvaldo Bayer. Dice, pero yo estoy avergonzado con una humildad a Cortázar y me decía, le tengo que pedir perdón. Bueno, le digo, no, yo al contrario estoy muy contento y el libro, y no les miento, se puede ver, está documentado en los diarios de la época, pasó a ser best-seller, el Severino Di Giovanni. Y claro, si lo leía Cortázar...